Muchas gracias, señor presidente. No hay duda de que los paraísos fiscales es un problema grave y creciente que amenaza a las haciendas públicas de todos los países a nivel internacional y que, según el libro de Gabriel Zuman, que publicó hace un par de años la riqueza oculta de las naciones, es un fenómeno creciente, que aumentó un 25% entre 2008 y 2013 y que hace que se pierdan cientos de miles de millones de ingresos públicos a lo largo del mundo en estos paraísos fiscales. Está claro que la legislación que existe actualmente no sirve, no es útil para combatir estos fraudos fiscales, ni siquiera para obtener información sobre las empresas que ahí están radicadas. Prueba de ello es que nos enteremos y lleguemos a la información relativa a las empresas que tienen sedes o filiales en paraísos fiscales a raíz de filtraciones o de información que va publicando la prensa y que a raíz de eso sean ya los tribunales los que emprendan las acciones correspondientes contra dichas empresas. En España el problema es grave, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que publicó un informe hace unos pocos meses en el que indicaba que las empresas del IBEX 35 poseen más de 1.285 sociedades en estos lugares, en paraísos fiscales. Por lo tanto, creemos que es un problema que afecta a nivel internacional y que en España también se agrava y que es especialmente agudo. Por lo tanto, creemos que hay que presentar, como ya se han presentado aquí, muchas propuestas, muchas proposiciones no de ley para combatir los paraísos fiscales. No es la primera ya que se presenta y lo agradecemos, pero hay que tener en cuenta que las proposiciones no de ley al final son iniciativas que no tienen eficacia jurídica, a no ser que el Gobierno tenga la benevolencia de aplicar la instancia que le hace el Congreso para que haga determinadas cosas reflejadas en esa proposición no de ley. Y que lo que sí tiene validez jurídica son las acciones del Gobierno y también las proposiciones de ley. Hay que recordar que en estos momentos se está tramitando aquí en el Congreso una reforma de la ley de la contratación del sector público, en la que se han presentado algunas enmiendas precisamente para dificultar a las empresas con sedes o filiales en paraísos fiscales que contraten con la Administración Pública, a las que el Partido Popular ya se ha mostrado en contra y Ciudadanos parece que también. Por lo tanto, hay que pasar de las palabras a los hechos y de las proposiciones no de ley a las enmiendas a las proposiciones de ley, que son las que tienen eficacia. También es difícil y parece poco compatible combatir o presentar iniciativas para combatir el fraude fiscal o los paraísos fiscales cuando se sostiene un Gobierno al que un día a un ministro le aparece una empresa en Panamá y tiene que dimitir por esos efectos o que diseña una amnistía fiscal para beneficiar a sus amigos, que provoca un agujero en la Hacienda Pública de 39.000 millones de euros. Por cierto, uno de los amigos del señor Montoro, el señor Granados, que ha sido puesto en libertad durante el día de hoy. Por lo tanto, parece poco compatible apoyar un Gobierno que realiza estas prácticas con combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales. La sentencia del Tribunal Constitucional, que salió esta semana, que declara como inconstitucional la reforma del Partido Popular, la amnistía fiscal, es una sentencia que podría servir como resumen de la política fiscal del Partido Popular y también como epitafio político del señor Montoro, del que, por cierto, solicitamos su dimisión. Voy a leer textualmente la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional porque creo que es interesante. Esta medida normativa, refiriéndose a la amnistía fiscal, ha afectado la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia la Constitución, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes. Este creo que podría ser, como decía el epitafio político del señor Montoro, que esperemos que dimita lo antes posible. Por otro lado, también por ir a los hechos, a las leyes y a las iniciativas que tienen efectos jurídicos inmediatos, España, como sabemos ya y hemos comentado en esta comisión, es uno de los países de la Unión Europea y, desde luego, el país de nuestro entorno que menos recursos dedica a la agencia tributaria. Recientemente hemos oído a la Organización de Inspectores de Hacienda quejarse, quejas que se suman también a las producidas, a las efectuadas por gesta en los últimos años. En España, por cada 1.958 habitantes, hay un inspector de hacienda, lo que es la mitad o incluso menos que la mitad que los que hay en Alemania, que tienen un inspector por cada 740 personas. Nosotros, en este debate presupuestario, presentamos varias enmiendas para aumentar el presupuesto de la agencia tributaria para que pueda combatir el fraude fiscal y, de esa manera, se puedan recaudar más fondos, a los cuales Ciudadanos también votó en contra. Por lo tanto, creemos que hay que pasar un poco de las palabras a los hechos y que, cuando se trata de proposiciones no de ley, todos podemos estar muy de acuerdo, pero que, a la hora de presentar leyes, de presentar enmiendas que realmente tengan efectos jurídicos, hay que ser coherentes. Y, bueno, nosotros estamos a favor de la generalidad de las iniciativas que se presentan en esta proposición no de ley, siempre y cuando no acepten las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, que diluye totalmente la iniciativa y que supone un respaldo a su política tributaria, con la cual no podemos estar más en contra, como señalamos anteriormente. Y, bueno, en principio vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.